Mi nombre es Frontier Gómez, soy de la República Dominicana, estoy en el desarrollo de la FINA, en el programa para poder lograr mis sueños, estar con los mejores entrenadores para cumplir con mi objetivo. Siempre activo, siempre feliz, en cualquier momento, y con un objetivo siempre, que es lograr mis sueños. Mis entrenamientos han sido espectacularmente muy buenos, aquí es donde voy a lograr mis sueños. Mis sueños para estar entre los primeros cinco del mundo, estar en series mundiales, estar en mundiales, estar en Juegos Olímpicos, que es mi objetivo. Aquí es donde pues vengo a descargarme, a gritar, a relajarme, pero siempre con una sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!